El Señor no retarda su promesa, como alguno piensa que tarda. El Señor Jesucristo es paciente, que no quiere que ninguno, que no más se condenen. Si tú piensas que Él vive sin Cristo, en este mundo no lo es bonito. Debes saber que tendrás tu castigo, con todo lo que deciste, que no estás cometido. Es el día que Cristo venga, como ladrón en las noches será. Y su pueblo será arrebatado, en las nubes al rey le dará. Es el día que Cristo venga, como ladrón en las noches será. Y su pueblo será arrebatado, en las nubes al rey le verá. Y su pueblo será arrebatado, en las nubes al rey le dará. Allí será el que no se arrepiente, en las nubes al rey le dará. Es el día que Cristo venga, como ladrón en las noches será. Y su pueblo será arrebatado, en las nubes al rey le dará. Es el día que Cristo venga, como ladrón en las noches será. Y su pueblo será arrebatado, en las nubes al rey le dará. ¡Gracias por ver el video!